Todo peruano debería tener este hermoso lavatorio en su lavandería, por ese motivo les enseñaré a fabricar este lavador que va a tener tres pozas y el diseño va a llevar de nuestra bandera peruana. Quédense a ver el video completo y aprendan a fabricar un lavadero de estas. Empecemos. Nuestra cerámica mide 45 de largo por 30 de ancho. Y empezaremos armando nuestro primer pozo. Para hacer el junte de las cerámicas utilizaremos yeso. El yeso es un material de secado rápido, por ese motivo tenemos que preparar poco a poco. Si preparamos harto nos podría ganar. Aprovechando este espacio les contaré cuanto de material y que materiales utilizaremos. Los materiales que utilizaremos van a ser cerámica, cemento y yeso. Utilizaremos un aproximado de 15 a 17 piezas de cerámica. 5 kilos de yeso. Una bolsa de cemento tipo 1. Dos varillas de fierro de 6 milímetros. Dos fraguas marca Selima o marca Sansón. Cualquiera de ellos pueden utilizarse. También utilizaremos una carretilla de arena gruesa. Para el enchapado pueden utilizar mezcla de cemento con arena fina o también pegamento. Cualquiera de ellos. 6 kilos de arena gruesa. Y ahora mismo dejamos la carretera de la caja alrededor que dejamos ista. ¿Por qué va? Una buena causa. Y con technological inversión. Y con zur surround deHeaven Claro que Hosthらい no es tan malo. ¡Suscríbete al canal! ¡Salamek! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Y da al pozo para que el agua se vaya más rápido. Gracias. Gracias. Después de poner las tapas nos está quedando de esta forma. Hemos sobrado 3 centímetros por el contorno de las cajas para que entre la mezcla. Con este grosor nuestro lavatorio será muy resistente. Enseguida echaremos bastante agua a estas cerámicas para que el concreto selle bien. La combinación de nuestra mezcla es más o menos uno por uno. Está bien fuerte como se ve en la cámara vemos una mezcla bien fuerte. También pondremos estas varillas a la base para que no se pueda rajar este lavatorio. ¡Suscríbete al canal! No, te he. Pero tu vas o menos una mezcla más có utilizada. No. ¿no? Gracias. 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 Estas cerámicas lo estoy retirando para aumentar la parte espaldar de este lavatorio. Sigan viendo para que puedan ver cómo se hace. Gracias. 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 Ahí tenemos la primera posa, segunda posa y tercera posa. Nuestro lavatorio completo se está viendo de esta forma amigos. Es espectacular. Ay, ay, ay. Qué chulada de lavador tenemos amigos. Qué chulada de lavador. Uy.